El acuerdo entre Gobierno y Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial está suspendido, no cerrado, pero los reproches y acusaciones entre uno y otro no apuntan hacia un pacto. Un pacto que parecía inminente y ha saltado por los aires. El freno lo anunció el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijó, ha dado explicaciones, decide parar las negociaciones tras hablar con el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno me transmitió que efectivamente el Gobierno tiene en agenda modificar el delito de sedición. Y como ustedes se pueden imaginar, es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desproteger al Estado. El PP exige participar en una posible reforma del Código Penal en los delitos que afectan a la integridad del Estado. Y Feijó insiste en que siguen dispuestos a llegar a acuerdos. Desde el Gobierno rechazan haber cambiado su posición sobre el delito de sedición. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusa al líder popular de recibir presiones. Y esa situación de descrédito del Consejo General del Poder Judicial, de colapso en el Tribunal Supremo, es imputable en exclusiva al Partido Popular y al señor Feijó, que no ha aguantado las presiones de la derecha más extrema. Mientras tanto, son casi cuatro años de retraso para renovar el Consejo General del Poder Judicial y una reforma del Gobierno de coalición impide que ese Consejo en funciones pueda realizar nombramientos.